Bienvenidos a la Biblioteca Roll'n'Ride. Hoy os voy a enseñar a jugar a Your Best Life. Es un juego de simulación de vida al estilo de aquel juego de ordenador de los Sims, pero bueno, mucho más abstracto al final con lapiceritos como nos gusta a nosotros. Voy a intentar que se vea todo, pero es que esto tiene una cantidad de material ingente, como veréis ahora. Bueno, vamos de momento a quitar, hay un montón aquí de manzos de cartas, voy a retirarlas un poquito, y ahora vamos sacando las que fueran necesarias. Y estas cositas, bueno, todo un poco, ahora lo voy explicando. Bueno, lo que tenemos que repartir a cada jugador es una hoja de su familia. Ahí se puede jugar hasta un total de 8, se distinguen por el color de atrás y por el simbolito que hay aquí, hay pajaritos y flores. Entonces a cada jugador le repartimos una de estas hojas. Voy a simular una partida 3 para que entendáis casi todo, pero bueno, solo voy a tener delante una hoja. Y la dejo aquí un poquito como para el lado. Vamos a ver para que nos quepa todo, que ya veréis que tiene su rollo. Además le damos lo que coincida, la flor, pues coincide con esto. Voy a quitar de momento lo demás de aquí, porque no me hacen falta. Pero suponemos que he repartido tras dos, ¿vale? Después viene el tema familiar, ¿no? Podemos ser una persona soltera, ¿no? Y hacer nuestra vida familiar ser soltera. Entonces tendríamos también este tablerillo, ¿vale? Para ir rellenando. O podemos compartir con otro jugador, poner que el jugador de mi derecha, pues tiene esta familia, pues se pone aquí al lado mío, ¿vale? Pero bueno, ahora de momento, si fuéramos una familia, ¿no? Una pareja, ¿no? No familia, se puede ser de muchos tipos. Si fuéramos una pareja, le daríamos la vuelta a esto y como veis aquí tiene el track de familia en pareja, ¿vale? Que va a diferenciar algunas cosas. Entonces, en la partida se puede dividir de muchas maneras. Podemos jugar, luego os enseña el solitario, siempre jugaríamos, pues como somos solteros, ¿no? Tenemos esta configuración. Si jugamos dos personas, podemos ser cada uno soltero con esta configuración, cada uno dos hojitas, cogeríamos. O podríamos ser una familia y jugar en colaborativo, ¿vale? Rellenando este entre los dos. Si somos tres, uno obligatoriamente va a tener que ser soltero, ¿no? Que se va a quedar así y los otros pueden ser pareja. Incluso todos pueden ser solteros, ¿vale? Cada uno soltero o igual y ya así avanzamos hacia lo que queramos, ¿no? De momento voy a poner el ejemplo de que somos una familia de dos y el tercer jugador sería el soltero, ¿vale? Para que veáis cómo se rellena esto y luego como voy a explicar los pequeños cambios para el solitario, pues lo haré con el otro lado y así lo podéis ver. Bueno, esto dejamos que somos ahora una parejita, ¿no? Nuestra familia es una pareja y compartiríamos con otro jugador el juego. Ahora de momento lo quito de en medio para que no nos ocupe sitio porque ya veréis que esto tiene un despliegue interesante. Vale, por otro lado vamos a tener el mazo de acciones que es lo que nos va a permitir hacer acciones durante la partida y este le pegamos un meneo y lo ponemos a la vista de todos y luego vamos a ir cuando vayamos empezando a jugar, sacaremos cuatro cartas y dan así los turnos que ahora lo veréis. Mazos comunes que van a estar durante la partida. Vamos a poder postear historias cuando llegamos a ciertos logros, pues esto también le metemos un meneo, ¿vale? Y lo dejamos pues en un sitio que todos puedan acceder a él. Vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí. Luego nos vamos a poder ir de vacaciones, ¿no? Esto es la vida. Ya veréis que ahora está todo relacionado, muy abstracto, pero está todo relacionado. Tenemos un mazo de vacaciones que nos iremos a visitar distintas partes del mundo, pues bueno, eso también a la altura de todos. Ya tenemos dos mazos de descendencia, de tener niños, ¿no? Niños los podemos tener siendo solteros o siendo pareja, ¿no? Hay un montón de posibilidades. Pues depende de los jugadores que hay en el juego. Si todos los jugadores estamos en pareja, pues solo necesitaremos este mazo. Si somos todos solteros este mazo y si hay un mix de ambos, pues necesitaremos los dos. En este ejemplo que estoy haciendo como si fuéramos una pareja y un soltero, pues vamos a tener que dejar los dos mazos a la vista por si tenemos que robar y procrear, ¿no? Tener niños. Y luego vamos a con... Bueno, y también dejamos a la mano de todos los dadetes que son para luego medir un poquito el estrés que luego lo voy enseñando, ¿vale? Y ahora vamos con la configuración de cada jugador en particular. Bueno, primero que podemos poner nuestro nombre, podemos poner un hobby que tengamos, una carrera. Esto es todo lore, ¿vale? No es necesario. Compartiremos, si somos una pareja, pues nos ponemos el mismo apellido, ¿no? Y podremos poner la ciudad que vivimos. Bueno, eso es un poco lore, ¿no? Podéis llenarlo o no. Luego, la felicidad la vamos a poner aquí en un cero. Veis que hay aquí una happy face, ¿no? Y el balanza también en cero, que es como vamos a empezar. Podemos también dejarlo en blanco para el principio, pero bueno, es lo que hay. Aparte, en la hoja de familia vamos a tachar en este track de estrés las tres primeras casillas, ¿vale? Entonces empezaremos como aquí en un balance en la zona blanca. Veis que hay verde, blanco y el rojo, ¿vale? En la de soltero es muy parecido, lo que pasa es que tiene menos casillas, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenemos. Lo dejamos por aquí. Como estamos explicando esto, pues dejamos esto. Vale, entonces ahora lo que haremos es darnos un trasfondo a cada uno. Repartimos a cada jugador una tarjeta esta de background, ¿vale? Que lo que nos va a hacer es empezar con dos, con algo ya marcado, ¿no? En este caso va a ser los negocios, que como veis está aquí, coincide con esto, pues tachamos la primera casilla. Y en este caso es una opción que la podríamos poner la que queramos, la del trébol. Voy a sacar otro, ¿vale? Para que no sea justo el trébol y tengamos que ver eso. Pues mira, es en carrera, que es esta de aquí, y en salud, que podemos empezar por cualquiera dentro del track de salud, podemos empezar cualquiera de estos. Bueno, voy a empezar, por ejemplo, en deporte. Soy un tío muy deportivo. Esto lo podemos devolver ya una vez que lo hemos marcado, pero bueno, lo podemos dejar aquí de recuerdo para acordarnos de que empezamos. Y bueno, una vez que ya tienen todos uno, las demás se marchan y no nos van a molestar más. Luego tenemos dos tacos, aunque se vean aquí del mismo color, hay unas que son de los objetivos personales y otro de las cosas que buscamos, ¿no? En nuestra vida. De estas sí que vamos a repartir dos cartas a cada jugador, ¿vale? Y de otras también, ¿vale? Dos cartas a cada jugador. Repartimos a todos, el otro lo dejo de por aquí en medio. Y de estas, una vez que ya tengamos, que ya sepamos cómo empezamos, ¿no? Con nuestro background y lo que vamos a hacer, nos vamos a quedar una de cada una. Estos son objetivos. Uno van a ser, que si no los conseguimos, nos van a quitar puntos a final de partida y otro nos van a dar, en ciertos turnos recurrentemente, nos van a dar unos puntos de felicidad, ¿vale? Entonces, bueno, elegimos alguna. Pues, por ejemplo, mira, aquí tenemos las... que si vamos mucho de vacaciones, ¿no? Si vamos 12 veces de vacaciones, no nos... ya sé, esto es detrás de vacaciones, no nos quitará puntos. Bueno, este es... si conseguimos tener nuestro coche y nuestra casa a tope, ¿no? Que hemos invertido en eso porque es nuestra felicidad. Pues, bueno, elegimos una de ellas, ¿vale? Podemos, mira, por ejemplo, elijo la de la casa, la otra, por supuesto, la descartaríamos. Y esto solo va a ser negativo. O sea, si no lo conseguimos, es una... nos va a hacer ir a la partida a por esto. Si no lo conseguimos, nos va a quitar puntos. Este lo pone muy claro, los puntos que te quitan. En este caso serían 8 por cada sección incompleta. Hay aquí, en este caso, en pareja, tenemos un track de casa y dos de vehículo, porque cada persona en la pareja tiene un vehículo. Por cada uno que nos llenemos, nos va a quitar 8 puntazos. O sea, que es bastante. Sin embargo, ya os adelanto para el tema de solitarios, o si eres soltero, ¿vale? O en soltero o en solitario, te va a quitar 4 puntos. De hecho, hay un track menos en si fueras soltero, ¿vale? Lo podemos ver aquí. Porque para qué quieres dos coches, ¿no? Solo tiene un track de vehículos, ¿vale? Bueno, pues me quedaría esto. Y luego, de las otras, igual. Pues voy a ver... Esto me va a ver en qué voy a intentar mejorar para que me dé puntos, ¿no? Pues esto es que has estudiado medicina, ¿no? O estás estudiando medicina, con lo cual, en temas de estudios que está aquí en educación y creatividad, estos tracks de aquí, pues irlo avanzando para, en ciertos momentos, que me dé puntos. O aquí, pues nada, que soy un emprendedor, ¿no? Y voy en los negocios y en mi carrera, pues le dedico mucho tiempo, ¿no? Pues elegiría igual una de ellas, ¿no? A lo mejor también tienes que ver un poco a qué va tu pareja si estás jugando en parejas. Si eres soltero, pues te da igual. Tomas tus propias decisiones tú solo, no tienes que compartirlas con nadie. Pues bueno, pues te quedarías eso. Y ya estaríamos preparados para empezar, ¿vale? El juego va a tener un total de 10 rondas, como veis aquí, ¿vale? En las cuales vamos a elegir una carta de acción. Van a salir cuatro cartas de este mazo de acción a la vista de todos los jugadores, ¿vale? Aquí las tenemos. Y cada jugador va a poner su toquencillo de que le identifica como jugador individual, ¿vale? Lo va a poner en la carta de lo que quiere hacer, ¿vale? Una pareja... Voy a coger los... Pues voy a coger los cositas estas, ¿vale? Para recordarnos. Mira, ponemos que como he cogido este de eso, pongamos que mi pareja tiene este. Y luego el jugador solitario, pues tiene el pajarito, ¿no? Vale. Pues una pareja nunca va a poder repetir la acción, ¿vale? Sin embargo, un otro jugador fuera sí que puede repetir la acción. Se pueden... Incluso si hubiera más jugadores, podemos ir todos... Mientras no seamos pareja, podemos elegir todos una acción igual, ¿no? En la carta, ¿vale? Entonces una vez que ya hemos elegido las acciones, pues vamos a pasar a hacerlas propiamente dichas, ¿no? Que cada icono nos va a decir una acción. Lo primero que tenemos que comprobar es si tiene algún icono de estrés, ¿vale? Por cada icono de estrés que tenga, vamos a tener que tirar unos daditos y nos va a aumentar el estrés. En este caso, el jugador verde, que tendría aquí su hoja aparte, tendría que tirar dos dados, ¿vale? Y veis que hay 3 de estrés, pues en el track familiar subiría 3. 1, 2 y 3. Cada vez que traspasamos una de las líneas, traspasamos, ¿vale? No nos quedamos, nos quita o nos da felicidad. En este caso, hemos traspasado esto, pues nos quita hasta 3 de felicidad. Aquí te indica, por cierto, que el mínimo de felicidad que puedes tener es menos 3, ¿vale? Así que esto sería lo máximo. Cuando vayamos más para allá, no nos va a quitar felicidad, pero sí que nos va a hacer otras cosas, ¿vale? Y entonces ya estaría dispuesto para hacer sus acciones. En el otro jugador, en este caso es pareja, pues tendría que tirar un dado o el saque elegido, no le pasaría nada, pero este también afectaría a este otro jugador, que en su track, o sea, si hubiera salido, por ejemplo, esto, pues este tendría que marcar en nuestro track de familia a estos dos y el otro jugador en el suyo de soltero, pues lo marcaría igual y actualizaría la felicidad en total, que es una cosa que nos va a dar puntos. Y luego empezaríamos a hacer, por cierto, hay cartas que no tienen el tema del estrés, ¿vale? Hay un poquito ahí de... está equilibrado, digamos, ¿no? Bueno, vamos a dejar que estamos esto así y vamos a ir explicando lo que hace cada uno de los símbolos. Y los que haya los enseño desde aquí y los que no, pues saco cartas y así lo vemos. Bueno, si hubiéramos elegido esta carta, como veis, lo primero voy a ir en orden de cómo nos van apareciendo y así es un poco más fácil. El like, ¿no? Es, pues eso, un tema de redes sociales y tal, que nos lo da la gente por las cosas que hacemos, pues simplemente es de izquierda a derecha y de arriba a abajo ir tachando estas acciones. En este caso, le meteríamos esto así, ¿no? Simplemente. No tiene más. ¿Que tiene algún bonus que tapamos? Pues lo haremos. Ahora lo vamos a ir haciendo. Deciros que aparte de las acciones que vamos a hacer aquí, cada uno de los jugadores que son pareja va a poder hacer una acción de las que tiene el otro. En este caso, el jugador naranja haría todas estas, que las puede poner o en su hoja individual o en la de su familia, y aparte haría uno de estos símbolos. Igual el jugador verde, como somos en pareja, haría estas y una de estos símbolos. Sin embargo, si es una familia soltera, monoparental o como lo queráis llamar, va a hacer todas estas acciones y va a repetir una de ellas. Con lo cual, el jugador naranja ha hecho esto, pues el pajarito azul en su turno podría hacer dos de estos porque elegiría dos veces esas. Elige la que quiera, ¿vale? No está obligado a repetir una o tal, lo que más le venga, lo que le venga mejor, ¿vale? Pues eso sería. Bueno, este es el track, este. Cuando vayamos cubriendo casillas, pues lo tendremos. Una vez que hemos terminado el track, ¿vale? Este track es infinito. Si consiguieramos otro like, borraríamos todos y empezaríamos otra vez de arriba abajo, ¿vale? Los bonus van siendo así, no hay problema, no hay mucho misterio. Ahora después, con la iconografía, vamos viendo qué da, pero voy primero con las acciones. Vamos luego con la... No ha salido ninguna, pero vamos al tema de salud, ¿vale? Que hubiera salido esta, el simbolito de la salud, cosas que tengan que ver nuestra salud. Está metido en todo este de aquí, ¿vale? En todo esto, ¿no? Que tienes aquí tu meditación, la nutrición, el deporte que haces. Y estos los vamos a ir cubriendo de izquierda a derecha. Y bueno, esto de arriba abajo da igual porque cada uno es común o diferente, ¿vale? Cada vez que nos salga un símbolo de salud lo podemos poner en la que queramos, pero el siguiente. O sea, yo podría agrañar cualquiera de estas tres o esta, que es la siguiente del deporte, ¿vale? Y también nos vamos a ir llevando los bonos de... que vayamos desbloqueando lo que tengamos a la derecha. Entonces, yo en este caso, si ponemos que ya lo tengo esto así, si viniera aquí, pues bueno, al final de la partida voy a tener esos puntos de victoria. Pero si viniera aquí, por ejemplo, pues como veis es un like, pues lo pillaría directamente, lo tacharía para acordarme que lo he cobrado. Son inmediatos, ¿vale? No se pueden guardar para luego, porque nos venga bien o lo que sea. Lo haría y ya está. Luego estos negros os los explico cuando lleguemos a esta parte de aquí abajo, que es a lo mejor lo que tiene un pelín más de dificultad, que no es mucha, ya os lo digo. Bueno, aparte cuando consigamos rellenar una columna completa, nos vamos a llevar el bonos de aquí abajo, ¿vale? Luego también os lo voy explicando, la iconografía. Así que en el de salud digamos que tenemos cuatro líneas que ir rellenando y por supuesto cuando lleguemos al final, pues tenemos los bonos de final de línea y ahí hay puntos, otras combos de acciones, etcétera, ¿no? Bueno, ese sería para el de salud. No tiene mucha complicación. Recordar que tiene bonus al completar columnas, ¿vale? Luego tenemos el de las relaciones, ¿no? Pues tenemos aquí las amistades y los romances, ¿no? Pues esto lo vamos a ir rellenando igual. Tenemos dos de ellas. Por cierto, se rellenan con el símbolo o cuando nos aparece la palabra en sí, como era nuestra carta de background, nos puede aparecer en otras de las cartas de esto. Por ejemplo, aquí pone carrera, ¿no? Por eso me iría al de carrera. No te sale el simbolito del tiempo, ¿no? Sino que te sale esto directamente. Pues igual, si en un sitio nos aparece meditación, por lo que tenemos que, no podemos elegir cómo con esto, sino que tendríamos que dar a la meditación directamente con su oeste, ¿vale? Bueno, pues eso que quede ahí claro. Bueno, entonces en las relaciones, pues vendrían aquí, pues ir invirtiendo en amistad o en el romance. Como peculiaridad, el romance, si veis, tiene aquí un bonus, ¿no? Cuando jugamos en pareja, al principio no, ponte que uno de los jugadores ha llegado a esto, se lleva su bonus, etc. Cuando el otro jugador llega a la misma altura, es cuando desbloqueamos esto de aquí, ¿vale? Y lo tenemos ya, pues en este caso son cuatro puntos de victoria final de la partida. Sin embargo, el soltero, una vez que pasa, ya lo desbloquea, ¿vale? El soltero lo ha conseguido solo ese nivel de felicidad. Al igual aquí, dos símbolos de paz interior, de yoga, ¿no? Que luego vendrá a ir contra este drag. Y es cuando los dos lo lleguen a por él, pues quitaremos así de fácil, si hemos llegado los dos jugadores de la pareja a este momento, pues en ese momento quitan dos de estos, ¿no? Porque cada uno desbloquearía uno y luego nos olvidamos de que le tenemos, ¿vale? Los puntos sí que son cuatro y cuatro y ya está. Bueno, pues esto lo vamos a ir rellenando así. Ahora después os explico los iconos que diferencian entre los morados y los azules, ¿vale? Pero vamos a ir rellenando campos. Luego tenemos el tema de la educación y la creatividad, ¿no? Pues eso lo vamos a llenar con la opción del librito, ¿vale? Pues igual, de izquierda a derecha no tiene mayor complicación. Ya lo habéis pillado así de fácil. Y luego tenemos el relojito. El relojito, ojo, que lo vamos a poder utilizar en dos lugares. Lo vamos a poder utilizar personalmente en nuestros negocios y en nuestra carrera, ¿no? De ir avanzando, ¿no? Pues vamos igual tachando de izquierda a derecha. Pero también lo vamos a poder meter en el tiempo de nuestra familia, ¿vale? Podemos dividir esos relojitos en lo que queramos. En uno vamos a tener aquí mascotas, ¿no? Que, pues, algo que bonito es tener una mascota, ¿no? Y, pues, te hace muy feliz, te da bastantes puntos. Así que, pues, inviertes tu tiempo. Y en otro tenemos que emplear dos de tiempo para tener una... O sea, cada uno de la familia tiene que emplear uno de tiempo, ¿vale? En este caso, el soltero, ¿no? El soltero solo va a tener que emplear uno de ellos para tener un bebé, ¿no? Es lo que te dice. Tener familia, pues, es tener un bebé. Como en este ejemplo somos la familia, pues, cogeríamos una carta de bebé y a ver qué nos toca. Un bebé, pues, mira, que nos va a salir muy atlético. Esto lo que nos va a hacer es, en este momento, en algún sitio que podamos, tener otro track que ir llenando, ¿vale? Como veis, aquí, en este ejemplo, nos va a hacer llenar con el simbolito de la salud. Pues, en vez de gastarlo en estos tracks de aquí, lo gastaremos aquí. Una vez que hayamos cubierto las tres casillas, nos dará el beneficio de abajo. En este caso, tenemos el de deporte, como os he dicho, si pone la palabra expresa, va a tener que ser en este nivel. Ojo, que si ya lo tuviéramos lleno, pues, lo perdemos. Y un tema de esto, que es de quitarte estrés, pues, te lo quitas. Al final de la partida, por cada uno que no hayamos completado, ojo, que nos va a quitar seis puntos de victoria. Así que, si podemos tener hasta tres hijos, es lo máximo que te da, porque cada vez que llenas una casilla y te da de estas, nos permite tener un hijo. Pero, ojo, que nos quita seis puntos cada uno. Hay de, bueno, son todos muy parecidos, de quitar tres casillas, pero, bueno, cada uno, pues, eso, nos sale con unas actitudes, ¿no? Uno, pues, eso, un gamer, otro, pues, yo qué sé, le gustan los animales, etcétera. Bueno, pues, ahí es lo que tengáis. Si fuéramos solteros y tenemos un hijo, solo tenemos que gastar uno de estos. Voy a darle la vuelta para que lo veáis, que es muy sencillo. Aquí lo tenemos. Solo tenemos que gastar uno de tiempo, ¿no? Pues, será, pues, eso, conseguir un bien de alquiler, o ir a una clínica de tal, o adoptar, ¿no? Hay un montón de posibilidades a cuál mejor y más buena, y robaremos del mazo de solteros, que lo que nos deja son dos casillas en vez de tres, como veis, que tenía, y los beneficios, pues, eso, se llenan igual con el símbolo que nos diga, en este caso, pues, gastando dinero, ¿no? Pues, ya está. No tiene mayor complicación. O sea, dependiendo de lo que seamos, solteros o pareja, pues, cogeremos uno de los niños, y es otro track a llenar a mayores. Entonces, recordad que el simbolito del reloj, ¿no? Del tiempo, pues, hay hasta cuatro tracks que llenar. Bueno, al final, igual que en el de salud, hay, proporcionalmente, los símbolos de cada uno, pues, hay más de salud y de tiempo que, por ejemplo, de relaciones y de libros, ¿no? Porque lo vamos a necesitar más. Bueno, y hasta ahí vamos con la vida personal. Me he dado cuenta de que no he explicado una cosa, así que lo inserto por aquí entre medias, que no os he explicado para qué sirve este símbolo. Simplemente, nos va a retraer, o sea, si nosotros tenemos esto por aquí, ¿vale? Pues, nos va a retraer uno de estos, ¿vale? Si estamos en este caso y tachamos una de estas, pues, nos meteremos más felicidades, ¿no? En este caso, más tres, pues, eso. Cuando volvamos para aquí, no la quitaremos, etcétera, ¿vale? Que se me había olvidado explicar esta acción, así que ha insertado aquí. Sigo con la explicación. Como habréis visto, hay otro track aquí, que tiene un montón de puntos, es muy interesante llenarlo, y está relacionado con estos símbolos negros, ¿vale? Estos símbolos negros solo se van a activar si durante la acción de lo que lo tachamos, también en ese turno, hemos usado la acción propiamente dicha. Con lo cual, como ejemplo, voy a coger, pondré que estoy haciendo esta misión, ¿no? Entonces, esta me dejaría, bueno, hacer una comodín, ahora después lo explicamos, hacer una de tiempo, ¿no? Que la podría marcar aquí, ¿vale? Una de libro, pues, marco esta, y ojo, que si yo decidiera, venga, estoy soltero, ¿no? Y repito esta. Y en este momento, tacho, pues, llego a un simbolito, no sé si se verá bien, que deje como está tan alejado, tacho el simbolito que tiene estas tres flechas con el libro, como durante esta acción yo ya he tachado una de libro, entonces me tacho una cosita de aquí. Entonces, al final de la partida, el menor que se vea, el de más a la izquierda, son los puntos que vamos a tener. O sea, si hemos ido tachando por aquí con este combo varias, pues tendremos bastantes puntos. Pero, ya os digo, tiene que ser en la misma ronda, hacer una acción de ese tipo. La hayas conseguido como la hayas conseguido, con una acción comodín, porque te lo ha dado otro bonus, un combo, ¿no? Y en ese momento ya lo tachamos. Y ojo, que si luego en esa ronda no lo hemos hecho, esto lo perdemos, ¿vale? Igual que esto sí que lo podemos aprovechar siempre, porque es uno de dinero en este caso, pues, este lo perderíamos, si seguimos luego tachando por ahí, pues, tiene que ser en el momento de la ronda. En cualquier momento de la ronda, pero durante la ronda. Entonces, bueno, este track, ojo, que da muchos puntos de estar atentos a él. Vamos a pasarnos al lado familiar, ¿no? Tanto, son exactamente iguales los tracks que hay siendo soltero que pareja. Lo único que cambia es que en uno, pues, tiene que aportar la pareja en sí y el otro, pues, estar solo, ¿no? Pero con esto, para explicarnos, no vale. El tema monetario es el simbolito del dinero, que, pues, saldrá por aquí, la acción de dinero, ¿vale? Pues, la podemos ir gastando e invertir en nuestra casa, izquierda-derecha igual, no hay ningún problema. Y en tener, pues, unos coches nuevos, pues, igual, izquierda-derecha, lo vamos rellenando. Cada uno tiene que rellenar el suyo, obviamente, ¿no? Digamos que aporta en el suyo, pues, ahí le vamos dando. Y para irnos de vacaciones tenemos que, igual que pasaba con los niños, que ya lo explicaba antes, tenemos que poner dinero entre los dos, ¿no? Compartimos el ese y entonces, pues, tacharíamos una de vacaciones. Cada vez que tachemos una de vacaciones, ¿vale? Vamos a robar una de las cartas de vacaciones, ¿eh? Todo moronas. Así que, cogeríamos esto por aquí, la sacamos y, ojo, vamos a elegir cada uno una de las dos cosas que, en este caso, me dejaría de meterme en meditación una X o en romance, ¿vale? Pues, bueno, es un viaje a Japón, ¿no? Pues, que, pues, cada uno podríamos tachar una de ellas repitiéndola, ¿vale? O sea, los dos de la pareja podrían dar la meditación o el romance o cada uno una diferente, pero bueno, solo una de las dos opciones que te pone. Si eres soltero, tachar las dos. Así de, o sea, te enamoras ahí en Japón, en este caso, y además estás meditando ahí en un jardín zen, ¿no? Y ves a una señorita japonesa o un señor japonés que te gusta, te hace tiling y te enamoras de ellos y tienes un romance. Bueno, en este caso, pues, sería la manera de viajar. Lo vamos cada vez que tachemos una de estas, le pegaremos un tachado. Si somos solteros y metemos dos de moneda, o sea, dos billetitos para tacharlo, lo veréis aquí, vamos para aquí para que se vea bien, tenemos que gastar dos del tirón, ¿vale? Tachamos dos de estas, ¿vale? Es para llegar a los bonus de dinero, bueno, de puntos, perdón, y de bonus un poquito antes, que si no sería invertir mucha pasta en esto. Ya hemos explicado el tema del tiempo, que va con el simbolito de las pesetillas y nos quedaría explicar el comodín, que habréis sido muy listos, si os habéis imaginado que podemos utilizarlo en lo que queramos, ¿vale? O sea, el comodín podemos usarlo como cualquier otro símbolo, así que ahí lo tienes y ojo que valdría para el tema de desbloquear estas cosas, ¿no? De que en el turno hemos hecho una cosa en concreto para el track este, ¿no? De las conexiones estas tan potentes y me faltaría de simbología esta cartita rosa que es esto de aquí. Si llego a tachar uno de estos, cojo dos cartas de estas, ¿vale? Y elijo una de ellas. Me va a dar este beneficio que pone aquí arriba, ¿vale? Ahora os explico lo de abajo. Pues simplemente nos quedaríamos uno y pues en este caso era el romance, pues está hecho el romance, ¿vale? Ideal. ¿Qué pasa? Que el resto de jugadores todos de la mesa, tanto nuestra pareja como el resto de jugadores, pueden darnos un like en nuestras redes sociales y poneros que he puesto ahí una publicación en Instagram con los enamorados que estamos, ¿no? Pues si me dan likes, los demás van a poder hacer la acción esta, van a subirla y yo me voy a tachar likes. O sea, si hay tres jugadores que le han tachado, pues ala, pues tres que me tacho y con los combos correspondientes. Así que, bueno, es otra manera de ir haciendo combos. Más cosas que quedarían por explicar son la diferencia entre los simbolitos, los bonus en azul y los bonus en morado. Cuando un bonus es en azul, lo vas a hacer solamente tú, ¿vale? O sea, tú, en este caso, el balance, que todavía no lo he explicado, si yo tacho esto y me llevo un balance, pues tacharía esto aquí, pum, y le meto uno, ¿vale? Pero si yo llego, como era el caso de este, al bonus en color morado, ¿no? Lo que vamos a hacerlo es la pareja dos veces de esto. Entonces, cada uno nos tacharíamos. En este caso, es un like, pues yo me tacharía uno y la pareja se tacharía otro. Jugando siendo soltero, pues te pones tú directamente dos likes a ti mismo, ¿vale? Pues ahí estaría estupendo. Luego tenemos otras cosas que compartamos. Bueno, voy a aprovechar para lo del tema del balance. Cada vez que pongamos un balance, esto siempre va a ir aumentando durante la partida. No nos va a afectar en nada hasta el momento del final de la partida. O sea, cuando puntuemos todas las cosas de estas aquí, que ahora os voy a enseñar cómo se puntúan, de la que menos puntos hayamos conseguido, o sea, si son cero, ya os digo que van a ser cero puntos, multiplicaremos por el balance que tengamos. Por ejemplo, si tenemos el balance a tres y aquí tenemos, pues, tres, siete, quince, veintidós, bueno, eso es mucho, bueno, y treinta y siete. Me da igual, ¿vale? No coincide, ¿no? Pero bueno. Entonces, una de las puntuaciones será del menor, que es este de tres en ese caso, lo multiplicaremos por tres y nos vendríamos los puntos aquí a lo del balance. Pero bueno, eso ahora en la puntuación os lo explico, ¿vale? Vale, eso sería el balance. Y yo creo que estarían todos, ah, bueno, aquí tenemos, si tapamos esto igual, hacemos dos acciones, ese es el trébole morado, pues hacemos una acción cada uno de los demás de la pareja y si somos solteros, pues hacemos dos acciones extras para conseguir más puntitos. Vale, durante todas las rondas, al final de cada ronda, vamos a puntuar aquí unos puntitos en relación a nuestra felicidad y los felices que hayamos conseguido ser. Bueno, es que son dos conceptos muy parecidos, pero el caso es que en la primera columna vamos a poner lo que tengamos aquí, que hemos ido moviendo durante la partida. Hay maneras de subirlo, que son, por ejemplo, esta, la del happy, si hemos desbloqueado esta carita feliz, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, esto, cuando hemos hecho la columna este feliz, pues lo subiríamos uno, ¿vale? Bueno, pongamos que estamos en positivo, ¿no? Tenemos un puntito, pues nada, cada ronda pondríamos un puntito y si hemos conseguido algo en esto, pues lo pondríamos, que hay distintas cartas que nos permitirían, si no, pues cero. En la siguiente ronda esto se ha cambiado y tenemos tres puntitos, pues tres y esto, ¿vale? Vamos a poner que sigue esto así y llegamos a las rondas que están en azul, que van a ser la 4, la 7 y la 10. Yo espero que se esté viendo bien y que no me lo esté comiendo, sí, vale, se está viendo guay. Aunque, bueno, voy a acercarlo que, como está tan lejos esto que es tanto eso, bueno, como veis está en azul. Pues eso es cuando nos vamos a tener que ir a ver nuestra carta esta de objetivo personal, ¿vale? Pues cada vez que pase esto, aparte de los puntos, obviamente, que tengamos de felicidad, vamos a ver cuánto avanzamos en esto, en el conseguir ser felices, ¿no? Entonces, en esto tendríamos que irnos a ver cómo tenemos los tracks de libros, en este caso, que es lo que elegimos al principio. Pongamos que tenemos así, cuando llegamos al 4, contamos los que tenemos tachados, 1, 2, 3, 4, 6. Bueno, pues tenemos 3 o más, ¿no? Pues nos da 2 puntitos. Si luego en posteriores, pues hemos seguido subiendo esto, que ya os digo que es interesante, porque claro, el de tener este objetivo, pues cuando lleguemos a la de 7, ¿no? Pues vamos a tener aquí 5 de felicidad, porque hemos tenido eso, y veníamos a ir más de 8, pues venga, pues 5 puntitos. Y así en la última puntuación también lo conseguíamos. O sea, que es interesante, porque van a ser puntos de victoria al final de la partida. Es interesante ir a por esto, ¿vale? Y en cuanto a simbología y tal, yo creo que ya está todo explicado. De todas formas, si se me ha escapado algo, como siempre os digo, recordármelo. O si lo veo yo, lo pongo en los comentarios, porque la verdad es que tiene muchas cosas y muchos combos posibles. A lo mejor se me ha podido escapar algún símbolo, pero es bastante claro cuando lo pillas y lo estás jugando, ¿vale? Entonces vamos a pasar, cuando llegamos a la última ronda, vamos a pasar a la puntuación. Lo primero que vas a hacer individualmente, vamos a hacer la suma de lo que hayamos conseguido en nuestra individual. Siempre va a ser lo que esté más a la izquierda, ¿vale? En este caso, bueno, aquí tendría la tacha hasta este 3, pues en esto tendríamos 3. Si hubiera llegado hasta aquí, ¿vale? Pues tendría estos 9, ¿vale? Estos 6 no se sumarían, pues tendría estos 9. Más, ojo, que había conseguido lo de la pareja, pues porque el otro también ha conseguido, pues se suman, ¿vale? Y se van poniendo ahí. Siempre de las dos columnas lo que esté más a la derecha. En este caso tendría 4 porque no llega hasta aquí. Si tuviera todo esto tachado, ¿vale? Tendría estos 4 más estos 3, pues 7. Pues los pondría ahí y ya está. Y igual en el de negocios, igual en el track este, pues como os he dicho, el que sea más a la izquierda. En este caso serían 21. Bueno, he puesto aquí la burra de esta. Pues nada, 21. Bueno, que fuera. Entonces, luego sumamos todo. Vamos a ponerle 52. No sé lo que sea. Entonces, ya hubiéramos sabido durante la partida quién era el jugador uno y el jugador dos, pues lo pone aquí los puntos. El otro jugador de tu pareja pone también sus puntos, pone que son 71, ¿vale? Y ahí ya tendríamos las puntuaciones individuales. En el modo de soltero, pues solo tienes una, obviamente, ¿vale? No tienes dos. Ahora veis que se soluciona de una manera muy sencilla. Luego el siguiente que tenemos que sumar es el track de familia. Pues es igual. Si no hemos ido tachando por aquí cosas, ¿vale? Vamos a tachar esto, esto, esto y vamos, por ejemplo, a que hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Y todo esto de aquí. Pues nada. Muy sencillo, ¿no? Sumamos esto de aquí. Esto sí que es en familia. Sumamos cada uno de estos tracks aquí lo que tengamos. Si hemos llegado a algo de varias cargaciones, pues también lo sumamos. Y si de estos tracks hemos conseguido algo, pues lo sumamos. Pegamos un total y ponemos lo que hayamos conseguido, ¿vale? Después tenemos que ver estos dos tracks de aquí. Pues simplemente sumamos todo lo que tenemos aquí hasta el final. Pues ponemos 32. Pues hala, pues 32 que metemos aquí. Vamos a comprobar si tenemos logrado nuestro objetivo personal. Y si hemos tenido niños, pues este era en pareja. Si no hemos llenado su track, pues nos van a siempre tener puntos negativos. En este caso, si me hubiera quedado así, hala, no he conseguido hacer felices a mis hijos, pues me va a quitar 6 puntos. Y este que era el tema del vehículo y tal, pues mira, como no lo he conseguido, 1, 2 y 3, pues me quitaría cada uno de ellos 8 puntos. Es un leñazo. O sea, hay que ir a por ello, claro, porque si no nos va a afectar bastante, ¿vale? Pues pondríamos aquí los puntos negativos que fueran. Vale, 16, pues lo restamos. Y en total sumamos a 232. Y esto va a ser la puntuación de pareja. Si tenemos más puntos que los demás, pues seremos la pareja ganadora. En el caso de ser soltero, una vez que hemos llenado todo, pues nada, eran los puntos de aquí, los puntos de familia. Hemos conseguido con la felicidad de tal y cual, los que sean. Nos han quitado dos puntos por esto. Y en nuestro balance... Ah, por cierto, eso, lo del balance, que no lo expliqué antes, pero el del balance son los puntos de la menor de individual por esto. Y sumaríamos los de las dos parejas, ¿vale? No, perdón. O sea, el que menos tenga de todo, lo suma y lo mete aquí. O sea, si es este 3 y el otro tiene un 4, pues no multiplicaremos por el menor. Y lo metemos aquí, ¿vale? Pues esto igual. Este metería los que fuera, 12 puntos, lo suma todo y luego lo multiplica por 2 para estar en igualdad de condiciones. Es un poco marrullero esa solución, pero es la que ha habido. Nada, ahora os explico el modo solitario, que es que ya lo he ido explicando durante la partida. Y ya quedaría que vierais en el siguiente vídeo una partidita, porque así lo vais a ver mucho más la confluencia de combos y demás. Os explico el solitario y terminamos. Bueno, pues como ya os he explicado durante la explicación, que está casi todo metido del tema solitario, vamos a ser siempre un soltero, ¿no? Vamos a tener nuestra hoja personal y nuestro tema familiar va a ser de soltero, ¿vale? Los mazos van a hacer lo mismo, menos el de, obviamente, el de tener hijos va a ser el de single. Quitaremos el mazo, a ver, que lo dejo aquí un poco de atrás de empareja, entonces solo tendremos disponible este. Y el setup se hace exactamente igual. Cogemos un background, nos tachamos lo que fuera, cogemos dos de estas, nos quedamos una, y cogemos dos de los objetivos personales igual y nos quedamos uno de ellos, ¿vale? Ahora los tiro así, ¿para qué tal? El resto del juego se va a jugar exactamente igual. Ahora sacamos cuatro cartas, ¿vale? Una, dos, tres y cuatro, intentad no ver la que tenemos, y bueno, para no liarnos nosotros, también jugamos con el token y vamos a hacer las acciones. En el tema de las acciones, como ya he explicado, vamos a hacer todas las acciones que haya, ¿vale? Y vamos a repetir una de ellas, la elegimos, ¿vale? Y en ese momento, pues nos marcamos nuestra felicidad, etcétera, etcétera. El tema de los bonus, cosas que cambian, ¿vale? Que la he seguido también explicando, pero no las hemos tenido antes. Cuando lleguemos a una de estas, simplemente llegamos, cogemos la publicación y nos la ponemos en lo que nos toque la bonificación, ¿vale? No vamos a poder recibir like porque no hay nadie que nos siga en nuestras redes sociales y no nos da like. Las vacaciones, cuando las llenemos, ¿vale? Cuando gastemos dos billetes, vamos a tachar dos para ir avanzando más en este track y vamos a coger los dos beneficios, ¿vale? Siempre vamos a coger los dos beneficios. Cuando tachemos o lleguemos a un bonificación morada, en vez de repartir, como era en el caso de la pareja, lo vamos a hacer topes, ¿eh? En este caso haríamos dos acciones que quisiéramos de comodín, en esto nos subirá dos likes, etcétera. Bueno, todo lo que vayamos encontrando. En el track de romance, una vez que lo superemos, también nos llevamos la bonificación. Lo único, claro, que en este de la relajación, del yoga, vamos a tacharnos solo uno. Por cierto, empezamos igual con el nivel 3 aquí, ¿vale? Y bueno, lo que en este caso hubiera sido esto del vehículo, por aquí, y uno de corazón que hubiéramos puesto el que quisiéramos. O sea, que como veis, todo funciona exactamente igual. Igual tiramos nuestros dados de estrés cuando toque, etcétera, ¿no? Al final, la puntuación la haremos igual, los puntos de nuestra vida personal, nuestra vida familiar, la felicidad que hayamos ido consiguiendo, nos restará los objetivos o los niños que hayamos tenido, el balance de la menor que esto, pues no lo veremos, y multiplicaremos por dos. Y entonces nos iremos al manual, esperad que lo tengo por aquí abajo, no lo tenía a mano, ¿vale? Y tenemos unas puntuaciones a conseguir, tanto para el suelo como el cooperativo, que podemos jugar también en pareja, con este de pareja, a conseguir unos puntos, ¿vale? Que bueno, pues cada uno ahí ya lo que decidáis. Como veis, es bastante sencillo. Así que nada, esto sería el modo solitario, que voy a jugar una partida solitario para que veáis cómo se mueva el juego en el siguiente vídeo, y así veis el flujo de la partida. Si me he olvidado algo, lo veo durante el montar el vídeo o después lo pondré en los comentarios o lo intentaré subsanar durante el vídeo, y si no entendéis algo, no dudéis en preguntarme, que os lo intentaré aclarar lo mejor posible. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo, donde voy a jugar una partida en solitario. Hasta el Your Best Life.